Bienvenidos a Old Co. Gourmet. Esta es una colaboración entre Old Co. y Gastroorgasmo. ¡Qué uvas al curnia! ¿Qué tan pederos andan hoy? ¡Ey! Aquí está de nuevo su amigo Santi y hoy les traigo una receta que nam... lo bueno que va a estar. El día de hoy me levanté tropicosamente pedero al ver que las uvas pedían a gritos sedas soleadas. Lo necesitaban. Es por esto que decidí que el día de hoy tenía que instruirlos con mi receta de aguachila y camarones pederamente refinados. Y la autora intelectual de este pedo que vamos a armar hoy es una niña que se llama Pau, a la cual le vamos a agradecer porque fue la primera que me pidió que pusiera una receta. A ella la pueden encontrar en Instagram como arroba paufm arroba p-a-w-f-m en Instagram. Síganla, denle amor y díganle que su amigo Santi cumple. Ahora, esta receta obviamente la recomiendo pues si andan filosos, ganosos, pispiretos ¡Oh, oh, oh, oh! Antes que otra cosa suceda, recuerden chicos. Si van a cocinar, ¿necesitan qué? Camisita pedera. En este caso estoy portando un ejemplar floreado porque me sentía tropical. Estos son los ingredientes pispiretos y sabrosones que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a necesitar es comprar unos deliciosos camarones. Ahora, tenemos que ponerlos en corte mariposa. ¿Qué es corte mariposa? Me voy a acercar. El camarón está así. En corte mariposa van a meter un cuchillo, le quitan la vena y lo que va a pasar es lo siguiente. Se va a abrir. Ahora, necesitan nalguearlos. Esto es muy importante. La nalguiza es básica en eso. Nalgueas de izquierda a derecha. El siguiente ingrediente es un poco de pimienta negra con un molino pedero eléctrico. Este me gusta y si no, pimienta molida. Después, vamos a ocupar un poco de sodio rosado del Himalaya. También vamos a necesitar un poco de cebochita morada cortada en julianas, casi transparente. Yo le digo este corte, el corte transparentoso. Les voy a enseñar por qué. Lo siguiente que vamos a necesitar es un toquecito o, bueno, esto es a gusto, qué tan picoso te guste. Necesitamos chiltepín picosamente obsceno. También vamos a necesitar un poco de cebochín pompín picadito, o sea, no tiene mucha ciencia. También vamos a necesitar un poco, bueno, no diré un poco, bastante jugo de citrón, los avocadoes, el avocadoes, el aguacatiza, para hacer una espuma de esta fruta. Unas hojas de cilantroa. También vamos a necesitar un poco de cúcumberg, pepino vaya, el favorito de mi estimada camarógrafa. Racheado, para darle ese toque de frescura, cardamomo. Obviamente esto se necesita pulverizar a punta de chingazos para que quede un polvito muy coqueto, no sé si se vea. Bueno. A ver camarita, ¿sabes qué es el cardamomo? Sí. ¿Qué es? Ok. La inepta no sabe. Yo prefiero decir que no sé, aunque sí lo sé. Es de la familia de las hierbas aromáticas. Le da un toquecito muy sabroso, aunque si abusas de esto, vas a putear el platillo. También vamos a necesitar un poco de Echelat François, para que le dé ese toquecito gourmet y va a realzar mucho los sabores. Finamente picado, con mucho amor. También vamos a necesitar un poco de Zadar, que es un condimento árabe. Le da un toquecito bastante bueno, tiene como varias cosas mezcladas. Fíjense, el Zadar... ¿Qué chingados tiene? Garbanzo, sal, ajonjolí, mezcla de especias y demás. También vamos a necesitar ajonjolí moreno. Lo siguiente que vamos a usar... Uy, no puedo creer que seas mujer. Lo siguiente que vamos a usar es esta bebida que creo que ya todos reconocieron. También vamos a necesitar una birra, que sea blondie, una güerita clara. Muy bien, querubines. Ahora, esta parte es indispensable en esto de la cocinada. No hay que contaminar los alimentos, así que anillos, todo lo que tengan que pueda contaminar, va para afuera, relojito fuera, pulserita fuera. Ahora, lo primero que necesitamos son los camaroncitos. Si me los pasas, ¿podrás? O yo los animaré. Ok. El trazo, mejor no te aparece. Camarones, también vamos a necesitar el citrón, un poco de sal, cheve, y la bebida tropical de tomate, almeja y demás. Ok. ¿Qué vamos a empezar a hacer aquí? Vamos a intentar abrir nuestros camaroncitos lo más que se puede en el plato. Un platito hondo, yo les recomiendo. Y ya que están medio abiertos, vamos a tomar el exprimidor de la pera que esto es básico. ¿Para qué? Para darles un baño con limoncillo para que se empiece a cocer. Le ponemos la salecita, como les dije, revolvemos un poco, damos otro otro toque de sale rosa que nos va a ayudar a lo mismo. Revolvemos otra vez para que se mezcle homogéneamente todo este pedo. Ya que terminamos de hacer ese proceso de limón y sal, lo siguiente que es. Tomamos la birra toquecito. Además, es como apendejarlos, no empedarlos. Eso es importante. Removemos igual. ya que removimos lo que falta. Nuestra bebida, que a mí me encanta, por cierto, me recuerda mucho pues ciertos viajes, ¿verdad? Mientras dejamos tomar su siesta a los bastarditos que van a ser la estrella de este platillo, vamos a hacer lo siguiente. Tomamos nuestro cúcumber y yo uso mucho este tipo de pincitas quirúrgicas para acomodar y que quede como a la perfección como me gustan las cosas. Lo pueden hacer con otro tipo de instrumentos, pero a mí me gusta que se vea bonito. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es comenzar a hacer como unas ligeras montañitas de pepinillo que van a ser la camita de nuestros deliciosos y suculentos bastardos y por eso les digo es importante por lo que les mostré del pepino. Si lo rayan queda muy finito como cabellito de ángel. Y ahora lo que vamos a hacer es que ya que tenemos nuestra espuma va a quedar como un guacamolito pero miren ¡ay papá! De hecho a ver pedero el sabor dulcecito y como está dulcecito ¿qué vamos a hacer? sobre los pepinos vamos a vertir un poquito pero de que es súper leve ahí está leve la nieve ya que pusimos nuestra espuma lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ponerle leve la nieve a cada uno y después así al al modo chaquetilla vamos a ir espaciendo así gotillas de limón por todo el plato y ahorita van a ver por qué y para qué esto es muy importante van a quedar maravillados 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 después de eso vamos a tomar el zatar o el zatar zatar y lo que vamos a hacer es con algaditas ir esparciendo un poco de zatar por todos lados lo siguiente es tomar la cebocha morada y nuestras pinzas quirúrgicas están de este lado y vamos a comenzar a acomodarlas ahora el siguiente paso es colocar el echelote igual con las pinzas nos podemos ayudar o con una cucharita si traen mucha prisa y el chiste que es por todos lados sin abusar acuérdense que no queremos que predomina el sabor del echelote para para que haya un equilibrio entre los alimentos y no es tan tan invasivo este pedo del sabor va ok alcurnia ya que nuestros estimados y queridos bastardos han descansado lo suficiente en su bañito de limón con cheve y la bebida roja lo que vamos a hacer es despertarlos con las pinzas y que vamos a hacer comenzar a acomodarlos que se ven coquetos bonitos apetecibles por el plato me lleva la reat ya me salpiqué no pasa nada comenzamos a acomodarlos que sigue toque de sal sobre los camarones toquecito acuérdense de no usar para que no predomine este pedo después lo que vamos a poner aquí está pimientoski sobre los camarones igual sin mancharse sin sobrepasar este pedo y que si no vas a ver medio culé un toquecito así como a todo y listo que prosigue tomamos la chiltepiniza ahora les quería decir este chile tiene una propiedad que a mi me gusta mucho que pica un chingo así en cuanto te lo metes al hocico pero se te quita muy rápido lo enchilado y sobre todo si tienes una cheve tomamos un poco de chiltepin y lo vamos poniendo sobre los camarones ahí si es a gusto la neta es que a mi me gusta pues el picante entonces si suelo pues comer bastantito y te digo este chilito tiene esa cualidad de que pica un chingo al principio y después se te quita ok 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 mi cardamomo donde está acá está mi cardamomo que vamos a hacer el polvito del cardamomo que les dije es a dos dedos así levecito yo compre yo compre estas sales este no les puedo decir la marca porque si no luego me regañan ya saben pues unos tubitos de ensayo esta sal esta sal que voy a ocupar tiene sal del mar de cortés y hormiga chiquitana no es no es pedo y también trae toquecito de aroma de cardamomo o sea no es pedo no se si se alcance a ver ahí pero este bueno ahorita les enseño les enseño ahorita porque si no este pedo nunca se va a acabar entonces le ponemos un poquito toquecitos así toquecitos y el del medio es el que usé el que dice hormiga chiquitana estuvo perfecto y ahora que sigue cebollino otro poquito de limón un poco de leonchelo sobre los camarones para que amarre chido el picorcito y y van a ver les va a gustar esto como va a quedar ahorita mi super camarógrafa la putis flies vamos a llamarla va a ser como la evaluadora de este de este platillo que falta el ajonjoli morechio para darle ese toquecito y este solo va a ir en donde esté el aguacate y los pepinos madres voy a hacer un cagatera y nuestras hojitas previamente desinfectadas así nada más así que se vea como que hay pasto pues pues bueno el curnia así queda este platito si les gusta con más limón ponganle más limón si les gusta sin no sé el este el líquido este rojo perdón por mi delay en mi cerebro este de chiquito me caí este no 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 pero si por ejemplo no les gusta mucho la bebida esta roja que va con con la cerveza pues ponganle menos ponganle más aquí se trata de divertirse de pasarla bien de de volverse un pedero gastronómico a ver cuál 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 será este para que me enchile los hico machín se agarro voy a agarrar este con mi mano santa y a ver qué tal está yo les voy a decir la verdad no les voy a mentir espérame a ver hijo de perra cómo pica es una retrasada no sabe comer a ver qué tal está dile a nuestros queridos y adorados pederos si te gustó no la neta si no te gustó siéntate libre de decir la neta no te dediques a esto si pica toma toma que chévere que chévere date una hija date una gastro orgasmo conseguido las bufas están felices es lo único que les puedo decir pero bueno amigos espero les haya gustado mucho esta receta espero que que me escriban que me que me pidan que haya alguna otra algo así locochón no sé lo que sea y pues acuérdense actitud pedera al 100 todos los días por siempre y nos vemos en la próxima les mando un beso y estamos estamos nos viendo la próxima nos vemos en la próxima Santi esto fue All Go Gourmet All Go Gourmet All Go Gourmet All Go Gourmet All Go Gourmet